Unboxing Hola amigos, vamos a realizar un unboxing y un review de una cámara térmica de la marca FLIR y que es para dispositivos con sistema operativo Android. Vamos a proceder a ver el contorno de la caja. Y como lo pueden ver también tiene el texto en castellano. Dicho esto, vamos a proceder a abrirlo. Y aquí tenemos la cámara térmica. Vamos a proceder a retirarlo. Para ver los accesorios que nos trae. Como vemos, este solo es un protector. Vemos la cámara térmica. Y vemos los dos tipos de lente. El infrarrojo, que sería la imagen térmica. Y el que toma la imagen real. Vemos el conector USB, donde se procede a cargar esta cámara térmica, ya que tiene una batería interna. Y también vemos el botón de encendido y apagado. Y aquí vemos los demás accesorios. El cable micro USB con conector USB. Un colgante para llevar la cámara en el cuello. Vamos a proceder a retirar todos los accesorios. Para poder retirar la caja y poder hacer el tutorial más didáctico. Hecho esto, vemos que en la caja no tenemos nada más. Y procedemos a retirarlo. Vamos a comenzar con el manual. Viene en varios idiomas. Incluido el castellano. Procedemos a retirarlo. Y aquí vemos un folleto de agradecimiento. Y de registro. También procedemos a retirarlo. Vamos a proceder a abrir el colgante. Como pueden ver, no tiene misterio. Y esto iría aquí. Hecho esto, vamos a proceder a retirarlo. Vamos a ordenar un poco. Y para poder utilizar nuestra cámara térmica, necesitamos de esta aplicación. Yo lo tengo instalado. Una vez instalado, vamos a proceder a abrirlo. Y el móvil o celular ya nos va guiando los pasos que tenemos que realizar. Antes de yo mencionarle que estas pegatinas simplemente es para ponerlo en este lado. Se saca este protector. Y se pone así. Esto es para un modelo de móvil en concreto. Y estos son para los demás móviles en general. Igual. Como lo pueden ver. Ya que si no hacemos esto, va a quedar como lo van a ver ahora. Vean que queda un espacio. Y es para esto que tiene esta junta o goma. Nosotros por un momento no lo vamos a colocar. Y vamos a dejarlo así. Hecho esto, vamos a proceder a encenderlo. Con este interruptor. Y nos pide. Una autorización. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos la imagen térmica. Como lo pueden ver. Ahora mismo estoy apuntando a la mesa. Pero vamos a apuntar. A otro objeto. Que tenga una diferencia de temperatura. Simplemente esto lo hago para el tutorial. Hecho esto, vamos a explicar rápidamente. Las diferentes configuraciones. De la aplicación FLIR. Más adelante vamos a ver un objeto. Con diferente temperatura. Y para retirar estos accesorios. También explicarles rápidamente. Que esto es para diferentes tipos de móviles. Con diferentes tipos. De posición de conexión. Del micro USB. Como lo pueden ver. Son adaptadores. No tiene misterio. Dicho esto vamos a retirarlo. Este es el cable de carga. No tiene un cargador. O adaptador de red. Pero el fabricante recomienda. Que sea como mínimo de un amperio y 5 voltios. Cualquier cargador de un móvil o celular. Con una salida máxima de intensidad de corriente. De un amperio. Va a ser suficiente. Review. Ahora vamos a proceder. A explicar la configuración FLIR. Para esto vamos a acercarlo. Para poderlo. Ver con mayor detalle. Este es el menú. Vamos a presionarlo. Y vemos lo que nos aparece. La galería. No tenemos ninguna foto tomada. Estos son. De la fototeca como lo pone. Y son imágenes que. Vienen de muestra. Vamos atrás. Presionamos otra vez. Y vamos a cámara por ejemplo. Ahora mismo. Está como. Para tomar la foto. Este punto de aquí. Se quita. Con este icono. Vamos a presionarlo. Como pueden ver. Se ha ido. Suele fallar. Porque estoy con. Guantes. Pero. Vamos a presionarlo otra vez. Y vuelve a aparecer. Aquí es el. Autofocus. O calibración. También le llaman. O le llaman FLIR. Vamos a verlo otra vez. Han visto que apareció aquí. En la parte superior. Calibración. Y esta es la cantidad de fotos que queremos que nos tomen. En la parte superior. Por ejemplo. Aquí nos pone. Tres. Voy a quitarme los guantes. Para poder. Hacer el tutorial más rápido. Vamos a presionarlo. Por ejemplo. Nos aparece que cada vez que capturemos. Una foto nos va a tomar cinco tomas. Diez tomas. Como lo pueden ver. Y otra vez cero. Tiene tres. Cinco. Diez. Y cero. Aquí podemos. Ver. Que también tiene opciones de color. Como lo pueden ver. Gris. Arcoiris. Diferentes tipos. Para que vean los diferentes tipos de. Colores. De acuerdo a la temperatura. A mí me gusta este. Color que es hierro. Y lo dejo ahí. Presiono fuera de la. La opción. Para que vuelva a la opción anterior. Si lo presiono aquí. Me pone el. Timelapse. Configuración. Y me dice los intervalos. Cada. Un segundo. Hasta un máximo de cada 18 segundos. Lo voy a dejar en dos. Y luego cuando se reproduzca. Esa toma en el tiempo. Nos puede mostrar. 18 fotogramas por segundo. O 30 fotogramas por segundo. Como lo pone aquí. Yo lo dejo en 30. Y le doy a aceptar. La opción. Tenemos. La opción de vídeo. Y prácticamente. Es lo único que tenemos. Como les he dicho anteriormente. Este es para quitar. La temperatura fija. Siempre va en el centro. Y si quiero verlo. Lo presiono otra vez. Y como pueden ver. Aquí tenemos la temperatura. Dicho esto. Vamos a ver. Algo real. Por ejemplo. Un radiador. Que tiene diferente. O que tiene un contraste. De temperatura. Entre el radiador. Y el medio ambiente. Y la medición de temperatura. Es tan pequeña. Que nos puede mostrar. Una diferencia. De hasta una décima. De grados centígrados. Las imágenes. Dinámicas. Multiespectrales. Que FLIR. Le nombra. Con una tecnología. MSX. Mejora los detalles. De la imagen térmica. El obturador. Es automático. Y elimina. La necesidad. De estar. Auto enfocando. Manualmente. Puede explorar. El mundo. Con su nuevo. FLIR ONE. Toma. Una imagen. Térmica. De grado. Profesional. En la palma. De su mano. Fácil. De usar. Y conectar. Y tiene. La funcionalidad. De conectar. Y funcionar. No se requieren cables. Estuches. O pantallas. Adicionales. Para que funcione. También funciona con una tableta. Tiene batería incorporada. Para que no consuma la batería de su teléfono, smartphone o celular. Tiene capacidad de paletas de colores térmicos. Como lo pueden ver ahora. La imagen térmica. Tiene una resolución. De 160 por 120. Esto se fusiona. Con la imagen visible. Esta imagen visible. Tiene. Una resolución. De. 640 por 480. Es. DVGA. Los 640 por 480. Mejor dicho. Posee. Cámaras duales. Para lecturas térmicas. Más precisas. Decirte que. Esta cámara opera. A una temperatura de 0 a 35 grados centígrados. Tiene un peso de 32 gramos. Y los cuadros por segundo. Es de 8.7. Por ejemplo. Este tutorial está grabado. A 30 fotogramas por segundo. El video que graba. Este FLIR ONE. Es de 8.7. Se tiene que mover despacio. Para que el video. No salga. Con saltos. El autofocus. Mínimo. Es de 15 centímetros. Y el rango de temperatura. Mínimo. Es de 20 grados centígrados. Y el máximo. De 120 grados centígrados. La exactitud. Es de. Más menos 3 grados centígrados. O. Más menos 5 por ciento. El fabricante recomienda. Que se tiene que esperar 60 segundos. Después de encender. El dispositivo. El tiempo de vida de la batería. Es de una hora. Y la capacidad. Es de 350 miliamperios hora. Esto quiere decir. Que no te consume energía. De tu dispositivo móvil. Celular o smartphone. La cámara térmica FLIR ONE. Se tiene que cargar aparte. La parte negativa que le estoy viendo. Es que no se puede desmontar fácilmente. Ya que algún día. Habrá que cambiar la batería interna. Es una batería de litio. De una capacidad máxima. De 350 miliamperios hora. Si queremos guardar nuestra cámara térmica FLIR. Simplemente lo tenemos que guardar de esta manera. Como lo pueden ver. Y ya lo tendríamos. Vamos a poner el colgador de cuello. Y ya lo podríamos llevar colgado en el cuello. Como lo pueden ver ahora. Queda completamente protegido. Como lo pueden ver. Y para poder retirarlo. Simplemente se tiene que realizar esta acción. Y ya lo tenemos fuera. ¿Han visto lo fácil que es? Por ejemplo vamos a ver. La temperatura del radiador. Nos muestra 52. Va variando como lo pueden ver. Conforme voy moviendo la cámara térmica. Ahora vamos a apuntar la pared. Vamos un poco más arriba. Y obviamente tiene que. Mostrarnos una temperatura inferior. Vamos a apuntar otra vez el radiador. Dicho esto vamos a compararlo. Con la temperatura tomada por un multímetro FLIR. Modelo 87V. Vamos a compararlo con la temperatura tomada por un multímetro FLIR. Vamos a realizar una pausa. Para alistar el material. Si han llegado hasta aquí. Han llegado a la mejor parte. Ya que verán. Que cuando la superficie a medir. Es más cercana al negro mate. Mejor dicho. A un color negro. No reflectante. La temperatura es más cercana a la temperatura real. Pero esto. No solo pasa en este modelo de cámara termográfica. También pasa en otros modelos. Y también pasa lo mismo. En termómetros infrarrojos. Como este que te estoy mostrando. En conclusión. Cuando la superficie. Es de color blanco. O reflectante. La temperatura que nos muestra. La cámara termográfica. Se aleja de la temperatura real. Tenemos aquí el multímetro. En la opción de temperatura. Y la sonda la hemos colocado aquí. La hemos tapado con una cinta negra. Y vamos a apuntar. El Firm en esta zona. Para que la comparación sea lo más real posible. Hecho esto. Empezamos. No sé si pueden ver. Pero marca sobre los 55 más o menos. Vamos a acercarle un poco más. Va variando. Pero vamos a dejarlo en 56. Puede ser que no lo aprecien. Ya que esa parte. Es muy brillante. Vamos a cambiar la opción. A otro color. Por ejemplo este gris. A ver si así se observa mejor. Pueden ver. El multímetro nos marca 50. Y nos marca sobre los 51 y 52. Como lo pueden ver. 51. Y el multímetro nos marca 49. Prácticamente las temperaturas. Son parecidas. Ya que el mismo manual nos decía. Que nos podía marcar. Más 3 grados centígrados. Más menos. Más menos. Vamos a cambiarlo por ejemplo. A otro color. Por ejemplo este mismo. El multímetro nos marca 48. Y aquí nos marca sobre los 49. 50. Como lo pueden ver. 49. 50. Va variando porque. Es difícil mantenerlo centrado. Tendría que tenerlo con un trípode. Pero prácticamente es parecido a la temperatura que nos muestra. El multímetro como lo pueden ver. Dicho esto amigos. Vamos a ver ahora. La temperatura de la pared. 21 grados centígrados. Por ejemplo. Vamos a ver el mismo multímetro. 20. Y podemos ver que nuestra cámara térmica cumple su función. Vemos la temperatura también. En la pared. Que se va calentando por medio. De radiador. Yo creo que este es suficiente. Para que puedan ver el funcionamiento de esta cámara. Para móvil o smartphone. De la marca FLIR ONE. Si te ha gustado este tutorial. Dale un like. Así lo tendrás en tus favoritos. Para cuando quieras verlo otra vez. No olvides compartirlo en tus redes sociales. En el canal tengo muchos más videos. Sobre diferentes tutoriales. Échale un vistazo. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Muchas gracias. Por tu atención prestada. Y conmigo será. Hasta la próxima. Y activa la campanita.